Los Marlins, en medio de esta pandemia que se han visto afectados seriamente, pues, lucieron bien, lucieron bien ante los feelings, y para mí no es tanto sorpresa, claro, está en una edición muy difícil, pero no es tan sorpresa por lo que venía haciendo en los últimos años poco a poco con esta camada de muchachos jóvenes. Antes de tu respuesta, llega un tuit que acaba de subir, Jeff Passant, dice que los Orioles de Baltimore están regresando a casa desde Miami esta noche, según ESPN, Jeff Passant de ESPN, asegurando que el juego de mañana tampoco se va a jugar en Marlins Park. Adelante, Orelio. Sí, muchas gracias, David. Mira, a mí tampoco, obviamente, me sorprenden los Marlins, y no porque sea yo fanático y vivo aquí en Miami. Yo a este equipo lo estaba viendo hace muchos años. Todas las transacciones que este equipo hizo por sus gores estelares como Stanton, como Jelich, como Osuna, etc., le dieron prospectos, grandes prospectos a los Marlins, prospectos de primera categoría en las otras organizaciones. Y esto es lo que se está viendo en los frutos ahora. Mira, yo escribí, hice un video en mi canal de YouTube, que por favor, síganme en mi canal de YouTube, Aurelio Moreno. Se los dije, se los dije hace un par de meses, no, como dos, como tres semanas atrás. Esta temporada no la va a ganar el mejor equipo. Esta temporada la gana el equipo que mejor juegue. El equipo que se ajuste a una temporada corta. Es una temporada, es una carrera de 100 metros. No es una temporada, no es un maratón. Ese mismo equipo de los Yankees, ese mismo Giancarlo Stanton, que dio dos honrones en este fin de semana, se mete un mes entero que no le da la bola. Porque él no hace los ajustes. Esta es una temporada de ajustes, de los batazos que dio Stanton, este fin de semana. El que más me gustó, no fueron los honrones esos que mandó para Leffield, fue el batazo que batió hacia Rayfield, empujando carrera. A Stanton le van a pichar hacia afuera, le van a pichar bajito. Él tiene que hacer el ajuste de usar gap to gap, batiar, usar todo el terreno. Igual George, igual Gary Sánchez, igual Gleyber Torres. Estos peloteros usualmente se meten en su cabeza, que siempre quieren batiar honrones, que quieren batiar estos batazos kilométricos. Y se olvidan que el estadio tiene Rayfield, que hay centerfield, solamente quieren jalar la pelota. Los Marnins no tienen honroneros. En el equipo de los Marnins, el único que da honrones, que puede dar honrones en ese equipo, es Aguilar. Puede dar honrones por cualquier terreno. El resto de los jugadores tienen que hacer ajustes. Jugar pelota chica, batiar detrás del corredor, poner la bola en juego, toque de pelota, hit and run, robo de base, jugar el béisbol que no se jugaba antes. Esta temporada es la perfecta para jugar ese tipo de jugadores. Recuerden dos cosas. Los Marnins tienen un estadio más chico este año, mucho más chico. Pueden batiar gap to gap, se pueden batiar más honrones. También tienen un estadio con grama artificial. Este estadio lo cambiaron totalmente para que este equipo juegue mejor. Esa clase de equipo, un equipo de contacto, un equipo de liga nacional prácticamente, y que le ayuda increíblemente a tener a un batiador designado. Recuerden que es el batiador designado universal. O sea, que para mí los Marnins es un equipo hecho, hecho para una temporada corta. Con eso dicho, obviamente, el problema ahora está con las lesiones y todo el problema que ha habido con el coronavirus, obviamente. Están llegando los tuits de tiempo, hora a hora, minuto a minuto, con lo que está sucediendo. Ahora señalan que es posible que el juego de los Marnins con los Orioles de Baltimore se hizo una mañana, pero no en Miami. Porque aparte que todos los jugadores de los Marnins que están en estos momentos en Filadelfia se irían en bus hacia Baltimore y otros se irían y llamarían a los jugadores de reserva. De hecho, ya los Marnins buscaron hoy a Justin Schaefer, precedente a los Royals de Cincinnati, un lanzador, así que es complicado para los Marnins esta situación. Pero, ¿cómo? Y los fanáticos preguntan, Gabrielio, ¿cómo se pudieron contagiar los jugadores de los Marnins si a todos los jugadores le hacen pruebas previamente? Sí, claro. Eso es, obviamente, un misterio. La diferencia entre el béisbol y los otros deportes, como la NBA, que por ahora le está fusionando su sistema, que se mantiene... Pero creo que hay algún jugador así, ¿te puede explicar el jugador de los Marnins? Se escapó. Se escapó, que quería tener un poco de distracción. Estaba en un club de caballeros, un club de caballeros. Mira, su rutina fue, fue a ver, fue a ver, fue primero al sepelio de la abuela. Y después del sepelio de la abuela se fue al club. O sea, que estaba bien, estaba bien balanceada la salida del muchacho. Mira, mira, en el béisbol, la diferencia del NBA, que todos los jugadores están en el Bubble, allá en Orlando. Los jugadores están en hoteles, los jugadores pueden regresar a su casa, los jugadores están fuera, los jugadores están libres. Depende de la responsabilidad de cada pelotero. Luego, cuando llegan al Clubhouse, como dice Monchi, se supone que debe haber un distanciamiento social. Se supone que los jugadores no pueden estar a menos de seis pies de distancia en el Clubhouse. Incluso tienen que estar afuera, incluso pueden estar en las gradas. No tienen que estar necesariamente en el Clubhouse. Esto es obviamente, este COVID-19 es un virus altamente, altamente contagiable. Muy difícil, muy difícil que si una persona tenga el virus y está cerca de otro, gritando, saludándose, manteniendo una interacción tan cerca, es un poco difícil. El primero que habría dado positivo de los Malden fue el cashier Jorge Alfaro. Otra cosa que yo no entiendo es por qué no dicen los nombres inmediatamente. Alfaro lo habían inhabilitado como una semana antes, pero no dijeron por qué. Todo el mundo sospechaba de por qué se trataba. Me parece que si dicen, si comienzan a decir, mira, Alfaro es el primer pelotero, quizás pueda haber un mejor control. No entiendo por qué tienen que mantenerlo en secreto cuando eventualmente se va a saber. Luego vino ese efecto de dominio que dije. Ureña, que supuestamente tenía que abrir ayer. Harold Ramírez. Garret Cooper. Varios peloteros importantes. Peloteros que son regulares. Comenzaron a dar positivo, positivo. Y al final son 13 o 14, incluyendo también este personal técnico. ¿Cuántos jugadores tuvieron acción este fin de semana en la Serie Cofilic? De los que se mencionan, no. Porque todos estaban inactivos antes del partido de ayer. Incluso Ureña. Pero estaban en Filadelfia. Estaban en Filadelfia. El único que creo que no había estado todavía con el equipo era Alfaro. Que supuestamente dio positivo muchos días antes. Pero todos están en Filadelfia. Como tú lo mencionas, puede ser que se queden allá. Estos jugadores ahora tienen que ir a un protocolo. Tienen que dar negativo dos veces. Dos veces antes de volver al equipo. Se está hablando, como mencionas. El equipo está buscando jugadores de agentes libres para rellenar el roster. Y también los jugadores que tienen en Júpiter. Recuerda que este año no hay acción de ligas menores. Pero los equipos tienen jugadores de ligas menores activos. Ayer, mientras los Marlins estaban dándole palo a los filas de Filadelfia. Porque el equipo de los Marlins le da palo al otro equipo. Palo por todos lados. Ah, antes que se me olvide. Porque el venezolano Rojas, Miguel Rojas, estuvo a un doble ayer. A un doble de conectar para el ciclo. Y se hubiese convertido en el primer Marlins en batear para el ciclo en la historia de la franquicia. Desde 1993 hasta esta fecha. Increíble. Nunca un Marlins ha bateado para el ciclo. Se han bateado más de 300 ciclos en la historia del béisbol. Los Marlins todavía no han hecho. Y tuvo oportunidad Rojas en sus dos últimos turnos de batear para el ciclo. Le dieron un pelotazo en el séptimo inning y en el noveno inning se ponchó. Pero Miguel Rojas muy cerca del ciclo de ayer. Bueno, mientras los Marlins estaban jugando, se estaban poniendo al mismo tiempo, acá en la transmisión local, el partido de los Marlins de reserva en Júpiter. Y se estaba hablando de los jugadores que eventualmente podrían insertarse al roster de ahora. Así que el presidente de la Liga dijo, todavía no han dado alguna determinación de lo que va a ser. Pero aparentemente todo va a continuar normal. Los equipos, los otros juegos se van a realizar hoy, como estaban programados. Los Marlins, como tú dices, quizás se asistan con sus jugadores de ligas menores. El partido de hoy sí no va. El partido está cancelado. Y la única razón, David, por la cual el partido de los Yankees y Filadelfia se cancela, es porque los Marlins estuvieron en ese dogado, en el dogado, en el clubhouse, perdón, de visitantes. Los Yankees incluso llevaron su personal de salud para desinfectar. Sí, para desinfectar el terreno, pero todavía no están muy seguros. Así que por eso es que ese juego no se está realizando ahí. Quizás esa serie también se cambie para el Yankee Stadium, donde todavía no se han dado casos de COVID. De hecho, en los Marlins existe la posibilidad. Con esto no se sabe si va a pasar o no, pero en la reserva de los Marlins está Alberto Mejía. Anamillo, el lanzador, que está en el YouTube, y pudiera ser llamado. Con esto no se sabe qué va a pasar. Pero mientras, al margen de todo esto, fue una buena noticia lo que vimos este fin de semana con los Marlins a usted. Claro, claro que sí. Es que ya es tiempo. Mira, yo menciono que en el béisbol tiene que haber ajustes. No todo es honrón, no todo es ponche, que es lo que está pasando con el béisbol. El béisbol tiene que jugar de otra manera. Esta temporada nos está dando la oportunidad de ver el béisbol como se jugaba antes, como se jugaba cuando se necesita hacer... Por ejemplo, tú tienes un hombre en segunda ahora, Sinao, iniciando un extra inning. Algunos quieren ponerse jugador inmediatamente en tercera. Están tratando de tocar. Otros quieren batear hacia la segunda base, para avanzar ese corredor. Antes eso no ocurría. Antes todo el mundo quiere batear a honrón. Todo el mundo quiere conectar a honrón de cinco carreras. Por eso es que el juego se ha... En el béisbol acá, el béisbol se ha convertido en un deporte que no se puede... Que ha perdido rating en la televisión porque no hay acción. No hay acción en el béisbol. Es ponche, honrón o bases por bola. A la gente no le gusta eso. La gente quiere que el juego sea más activo, haya más acción. Que se anote más carreras. Esto quizá le da al béisbol una oportunidad de demostrar que el juego puede ser más dinámico. Estas son cosas interesantes que quizás en ninguna otra temporada se hubiese visto porque está la necesidad de ganar juegos. Hay que ganar. Cada partido significan cinco victorias. Cada tres partidos son once victorias. O sea que los Marlins ahora mismo están once huevos arriba en el primer lugar. Están dominando. Es lo que yo esperaba. Lamentablemente se han lesionado varios jugadores. Pero ojo con esos Marlins porque es un equipo hecho para una temporada corta. Joven. No juegan con presión. ¿Saben quiénes tienen la presión? Los Yankees. Los Dodgers. Que ayer de repente también entraron en un slum. Si estos equipos entran en slum se van a desesperar porque les queda mucho tiempo, muy poco tiempo para recuperarse. Porque no hacen esos ajustes. Tú no le puedes decir nunca, nunca, por ejemplo a un Bellinger que trate de convertirse en un batedor de contacto. Porque no lo va a hacer. Él tiene que, su swing es de honrón. Por eso es que yo me preocupa a estos jugadores y a este equipo con muchos honroneros. Como ese equipo de Minnesota que todo el mundo está dando. El año pasado rompieron el récord de honrones. Tuvieron 5 jugadores que batearon más de 30 honrones. Incluyendo a Nelson Cruz que lo estuvieron mencionando por ahí. También hay que mencionar que Nelson Cruz dio positivo hace un par de años por esteroides. Así que no se pongan muy contentos con él. Pero eso no es el problema ahora. El asunto es que estos jugadores tienen que hacer los ajustes y no lo hacen. El equipo de los Yankees, yo siempre he mencionado al pelotero que más, que me gusta a mí más. Porque más completo, su swing es más simple. Y un jugador más inteligente es DJ LeMegio. Ese es el jugador que sabe hacer los ajustes, batear para el medio, hacer el ajuste cuando tiene dos strikes. Tu ves un jugador como el mismo Gary Sánchez con dos strikes. Hace el mismo swing como si tuviera dos bolas sin strikes. Eso es peligroso en series cortas. Y con esto me despido de ustedes, solamente por ahora, Aurelio Moreno. Y por favor, como siempre, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Este, este también es tu canal de YouTube. Gracias. José Altuve no daba la cara porque José Altuve no hablaba sobre el escándalo de los astros de Houston porque era Carlos Correa el que tenía que defender a José Altuve hoy tengo que decir algo felicitaciones a José Altuve hoy conversé con José Altuve en el campamento de entrenamiento primaveral de los astros de Houston en West Palm Beach y esto fue lo que nos dijo el segunda base de los astros de Houston pero antes que vayamos con la entrevista de José Altuve una entrevista sin editar una entrevista en el clubhouse de los astros de Houston quiere decirles que el segunda base venezolano atendió a la prensa hoy